Quiero recordar que ustedes deben suscribirse a nuestro canal de YouTube, el canal Con Punto y Coma. Allí tendrían la oportunidad de disfrutar de todo el material videográfico de este programa. Si a usted, por razones de trabajo, de tiempo, pues no le fue posible darle seguimiento a una entrevista de la que hemos realizado en el programa, usted se suscribe al canal de YouTube Con Punto y Coma y entonces tendrá esa oportunidad. Dicho sea de paso, me gustaría, no sé si Gregory tiene ya listo eso. Hay una interesante, un material muy valioso sobre cómo amaneció la cordillera central en República Dominicana, específicamente en la zona de Constanza y de Jarabacoa. Eso lo vamos a colocar más adelante para que ustedes hagan conciencia de por qué nosotros en este espacio televisivo vivimos constantemente pidiendo que se respete, ¿verdad?, que se proteja el medio ambiente, el ecosistema nacional. Porque si seguimos hiriendo nuestra naturaleza, vamos a perder la vida todos, todos. No importa de qué partido realmente logremos ser. Miren, ayer estuvimos en Villatenares, un municipio, uno de los dos municipios importantes con que cuenta la provincia de Salcego. Mi tierra natal, Salcego querido, la flor de la patria, cuna de heroínas y de grandes próceres y héroes de la República Dominicana. Y estuvimos en un encuentro muy interesante, muy valioso, en la casa del profesor Maro. Eso es en Río Seco, así se llama Gregory, ¿verdad?, Río Seco de Tenares. El profesor Maro es padre de varias generaciones de maestros de la República Dominicana, incluyendo, y maestras, incluyendo a mi querida heroína anónima, Eduvisa Sureña, que se formó en el Luis Núñez Molina, allá en el Licea, al medio. Y esta generación de maestros, no de profesores, ¿no?, de maestros y maestras, cada año, cada cierto tiempo, logra reunirse, compartir. Y entonces tocó ayer el turno de la residencia del profesor Maro. Y allí nos encontramos con otra educadora fuera de serie, que fue directora realmente del Centro Luis Núñez Molina, de formación de maestro allá en Licea, al medio, Santiago. Me refiero a la distinguida profesora, oigan bien, por favor, Argentina Vargas, que fue mi profesora también en el Liceo Emiliano Tejera. Ahí estuvieron presentes maestros oriundo de la línea noroeste, de la capital, de Santiago, de Salceo de Tenares. Ahí está nuestra querida profesora Juana, una noble y extraordinaria servidora en materia de educación de este país. Como también lo estuvo el profesor, ahí vemos a la profesora Argentina Vargas y el profesor Octavio, con quien dialogamos muchísimo sobre historia y aprendimos muchísimo. Padres de generaciones de maestros allá en el Luis Núñez Molina de Licea. Qué bueno que se den estos tipos de encuentros. Personas con 40 y 35 y hasta 50 años en el magisterio. Que todavía una gran parte sigue dando su talento, su tiempo a la educación. Un quehacer tan noble, tan importante. Y otros se mantienen en condiciones de retiro, con suelditos de miseria, pasando hambre prácticamente. Pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar del momento que pasamos allí en la casa del profesor Maro en Tenares, en Arroyo Seco. Esta es una distinguida profesora, digo maestra, no profesora, colega de Dubíges, que reside ahora en los Estados Unidos, casada con un peruano. Y había que escucharle, dando su testimonio de lo que significó para ella ser maestra por mucho tiempo, aunque sigue siendo, lo sigue siendo porque eso no se borra. Profesores, profesores, por ejemplo, maestros de allá, de Gaspar Hernández, de Moca, de Licea. Alrededor de unos 70 maestros, ¿verdad? Estuvieron haciendo presencia en la casa del profesor Maro con la profesora Varga. Fue un momento preciosísimo, ¿no? Con Octavio, el esposo de doña Argentina Varga, con la profesora Juana, que es un templo. Y qué bonito es que todavía esos dominicanos creen en su país y entienden muy bien la importancia de educar. Como decía la señorita Gómez, María Josefa Gómez Uribe, hija de San Cristóbal y madre de varias generaciones de profesionales en mi querido pueblo Salcedo, la flor de la patria. Decía nenena, como también se le decía a la señorita Gómez, amar al niño es educarlo. Y el proceso social solamente se desarrolla al amparo de la verdad y del conocimiento. Y eso es precisamente lo que logra contribuir un verdadero maestro, la verdad y el conocimiento. Gracias. 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 Gracias.